Hola procesoras, bienvenidos un día más aquí a su canal, mi nombre es Heidi Dias y el día de hoy les traigo un vídeo del Dollar Tree y les voy a mostrar las cositas que compré por ahí, si quieres saber qué compré, sigue viendo ok, obviamente ya no vale un dólar, ¿verdad? vale 1.25 para que tengan eso presente ok, me estuve comprando esta como organizador, pero es así como de metal, en este color dorado lo quería blanco pero no había, así que lo agarré así y este lo voy a estar utilizando para poner pestañas, para organizar pestañas en una gaveta y sí, un dólar 25, así que si no tenían ideas de cómo organizar ya saben también me compré este otro que aquí dice que es para organizar platos yo lo voy a poner así y lo voy a utilizar para organizar mis paletas de sombra así que ideas en 5 segundos ok, este lo voy a utilizar para eso ok, vamos a darle con esta bolsa con esta me estuve agarrando estos ganchos de aquí, no sé cómo les digan ustedes, yo les digo gancho me salieron dos por 1.25, súper bien y ahora que ando a mi cabello un poco más cuidado, o sea, me puedo poner un gancho y nice, sin necesidad de planchármelo ok, les voy a recomendar estas mascarillas para el cabello están súper buenísimas, te hidratan muchísimo el cabello esta es de aceite de jojoba por 1.25 estas son muy buenas, les digo porque ya las probé esta es de almond y chia butter como de almendra y de chia butter eso no sé cómo decirlo este, no sé cómo, qué es pues sorry este, pero sí, traen muchísimo producto siento que a alguien que tenga muy poquito cabello y le alcanza para dos aplicaciones y si tienes bastante pues con una perfectamente te alcanza son 100% naturales se pueden dejar 10 minutos y aplicártelas de una a tres veces por semana o sea están súper bien esta también es de de jojoba pero tienen muchísimas ahí tienen como de de miel y no sé de qué más tienen como de cuatro diferentes y súper buenas de verdad que se las recomiendo ok estoy agarrando estos guantes bueno, no son guantes son máscaras o mascarillas para los pies son como calcetines para poner los pies y son son de esos que te quitan toda la lo que no debe tener tu pie de verdad y son este de aquí no los he probado así que estos no sé si son buenos o no me compré también este como cuando para hacer un spa en los pies como para meterlo en las máquinas para masajear tus pies esto dice que es una terapia entonces lo quise agarrar este no lo he probado pero nomás les digo lo que pueden encontrar ahí ok me agarré este cepillo de aquí esto es de madera parece y es de estos que te dejan como landido el pelo este de aquí miren un cepillo y uno veinticinco está súper bien porque en otros lados está más costoso esto así que me pareció súper bien oh miren aquí tengo otra igual es que he ido varias veces y cada vez me traigo una de cada una y por lo visto me he gastado las otras y estas no así que bueno ahí nomás les dejo me compré estas toallitas son antibacteriales y las puedes usar en las manos en la cara dicen que traen una fórmula hidratante y pues a veces uno camina ahí agarrando cualquier cosa pues es bueno estas yo las compré para andarlas en mi carro pero ahorita no las tengo en mi carro pues porque obvio se las quería enseñar y también porque está haciendo una calor exagerada y se me van a consumir se me van a secar trae 40 40 white y un dólar ya saben va me agarré estos tapes ya saben que uno siempre está utilizando ahorita pues no tenía entonces dije ok me voy a llevar estos salían dos súper bien a ver ok yo soy de las que ando buscando hilo aguja por aquí por allá y algunos colores de hilo que tenía ya se me habían acabado entonces agarré esta otra cajita y trae blanco azul rojo gris negro y muchas agujas verde trae también un hilo verde y entonces me agarré esta ok yo siempre ando comprando estos pins para pegar así cosas en la pared o que se yo algo que ocupe pero me encontré estos de corazón miren son así de corazón súper súper bonitos de colores salen 50 y pues no sé nunca se sabe cuándo se pueden ocupar también me agarré esta manito para rascar para rascarme así o no sé para de algo me va a servir verdad para jalar algo y lo que me gustó yo he visto una de madera así súper grande pero esa me gustó porque aparte que no te va a lastimar de estos así de que se hacen más grandes se hacen más pequeños para que no estorbe tanto y lo agarré así en este color verde ok también me estoy agarrando esta bolsita de como de diamantes creo que voy a agarrar más de estos lo voy a usar para meterlo a donde pongo las brochas para que queden más paraditos o tal vez para decorar algo no sé pero me pareció interesante la cosa y si trae no dice cuántos trae no dice cuántos trae pero me encantaron son estas de aquí si no sabían dónde encontrarlos en el dólar y encontré esta crema Pons dice que te ayuda con las arruguitas bueno no sé esta es como para emergencias cuando ya se me terminan las cremas que normalmente utilizo dice que ayuda con tu color también entonces me pareció bien por un dólar veinticinco ok también estoy agarrando esta caja bueno ok a veces bueno muchas veces a uno lo invitan a cumpleaños o cosas así a veces no te da tiempo de ir por un regalo entonces necesitas como un sobre verdad y no tenía sobres entonces decidí comprarme una caja de sobres por si acaso este tenía ochenta bueno tiene ochenta y por un dólar veinticinco súper bien obviamente son sobres blancos verdad también lo pueden utilizar para otra cosa no necesariamente para pues para regalar dinero o lo que sea que vayan a regalar ok quiero mostrarles estos productos de la marca ok no antes voy a mostrar me agarré esta crema para las manos también para andarle en mi carro pero les digo como no no había grabado el video entonces todavía están aquí en la bolsa es de la marca Dove y es ultra hidratante y me la agarré para las manos esta de aquí también estuve agarrando este gotero es un mix pero de cerlitas como de brillito y este es de la marca Ardell pero yo no entiendo porque estaba en el dólar esta marca pero que de la marca Ardell miren no les estoy mintiendo y un dólar veinticinco entonces yo no lo pude dejar porque por un dólar esto de Ardell me parece súper bien ok de la marca Yoni estuve agarrando este gel para las cejas lo voy a probar no lo he probado me imagino yo que da la ilusión como lo que hace el jaboncito ese que se está usando entonces no sé lo voy a probar es un gel clarito viene así un dólar veinticinco agarré este blush este es un un eyeliner negro este me viene súper bien porque el que tengo se me está acabando también este es un brown pencil para las cejas así que lo voy a probar a ver qué tal funciona también agarré también este este lipstick este es un 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 exfoliante exfoliante para los labios también de la misma marca este es un delineador otro delineador otro lipstick y una máscara de pestañas ok de todos estos productos solo me voy a quedar con el con el delineador para los ojos con el delineador para los ojos con el delineador para las cejas y con con el gel de ahí lo demás lo voy a mandar para Honduras para mis sobrinas esto para allá entonces esto lo voy a mandar para allá solo me voy a quedar con estos tres que les mostré porque los voy a probar a ver qué tal funciona ok lo más esperado del planeta me volví loca de verdad me volví loca lo acepto si me quieren decir eso que me volví loca pueden hacerlo este ok he andado con mi amiga en todos los dólares buscando estas bellezas o sea yo no sé cuánto dinero gasto solo en esto pero obviamente he ido millones de veces en serio estas compras son súper acumuladas he ido un montón de veces al dólar para poder conseguir esto porque o sea se van así miren súper rápido toda esta bolsa de aquí es de pestañas o sea aquí tengo como para un año miren esta marca ya se las había enseñado ya les había hecho un haul del dólar y les había mostrado que había encontrado esta marca yo no sé si es que ellos quebraron pusieron todo en el dólar para recuperar algo yo no sé qué pasa porque en el en Amazon encuentran este tipo de pestañas de esta marca así un par como por 6 dólares 5.99 las más baratas que he visto creo que valían como 4.99 dependiendo el volumen de la pestaña verdad ok las que yo ando ahora mismo estas bellezas porque les cuento que ahora ya no me gustan tan naturales me gustan así como un poco más bellas ok son estas de aquí las que ando son de esta cajita amarilla así estas se llaman Wispy Full Dramatic y miren esta belleza uy me encantaron y miren esas cajas que preciosas o sea de tan emocionada que andaba con estas pestañas hasta me compré el organizador ok miren esta otra o sea es que miren cada vez que vamos hallamos una diferente entonces ay no que tentación esta se llama igual que esas pero no sé las veo algo diferente vean y luego la cajita es diferente también son 3D ok y ok les voy a mostrar otra miren esta ay no miren estas son como para Halloween traen como ese 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 aire no sé vean vean las cajitas no me muero y las pestañas están preciosas son de la misma marca ok vean todas las que me agarré en amarillo no me muero me muero me muero y de estas casi no habían vean solo habían como 6 pares o sea les digo que me sale mejor bueno me salió mejor comprarme todo este montón porque este las que estaba comprando regularmente me salían 4 pares creo o 5 como por 10 dólares y 10 o 8 dólares o sea me salían como en 2 dólares cada par entonces si estoy haciendo un ahorro aparte de que cada una la reuso como unas ay no sé muchísimas veces trato de cuidarlas lo más posible estas cajitas son como moraditas como pueden ver tengo estas otras que estas de verdad que creo que son demasiado dramáticas y no sé si las voy a usar la verdad estas pero me encantaron también ay no sé para alguna ocasión por ejemplo para Halloween miren esta de aquí no están preciosas y de esas también agarré varias miren no 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 me hice loca vean preciosas no y lo peor es que cada vez que voy hay más y más y más miren yo no sé cuántos pares agarré ok les quiero mostrar estas estas son de los horóscopos pero no habían de todos este es de cáncer este es de Virgo las cajitas son diferentes Tauro este es de Tauro también vean estas son más menos dramáticas menos dramáticas de Leo y también compré esta de aquí pero estas son de otra marca vean eso ok vean esta de aquí ay no de verdad de verdad que agarré este de Gemini no si es que me hice loca comprando si quieren ir a comprar ahorita en los dólares hay de esta marca Sagitario y por último este diseño de aquí que es Natural Little Doll y es estas bastante naturales pero vean o sea todavía tengo un montón aquí pero son ya repetidos los diseños pero si me compré muchísimas pestañas obviamente ya no voy a volver a comprar pestañas en verdad porque aquí ya tengo como para un siglo y el que le sigue pero es que en serio estaban súper bien porque están bonitas y no estaban caras y pues nada cuéntenme qué les pareció esta locura de pestañas gracias por haber llegado hasta aquí en el día de hoy y pues les mando muchos besos recuerden que nos vemos en un próximo video bye